Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Un niño de 8 años murió luego de recibir un disparo al interior de su domicilio. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. Vamos a ampliar esta información, las hipótesis que se están dando en la investigación con Rodrigo Pino. Rodrigo, te escuchamos nuevamente. Sí, y hasta ahora a nosotros, a mis espaldas, se encuentra el abrigado homicidio sur de la Policía de Investigaciones y hasta este lugar ha llegado hace algunos minutos el adolescente de 14 años, hermano de este niño de 8 años, como testigo precisamente respecto a este incidente registrado en horas de anoche al interior de una vivienda en la comuna de Puente Alto, sector de Bajos de Mena, donde este niño de 8 años recibió un impacto de bala y lamentablemente murió. Mientras recibía asistencia en un centro asistencial de esta comuna. Todo esto sería generado en una alerta, generada a eso de la 1 de la madrugada en el consultorio Carol Huitila, donde fue alertado carabineros en primera instancia respecto de la llegada de este niño de 8 años con un impacto balístico en su zona toráxica y lamentablemente, pese a lo que fue la maniobra de reanimación, se contrató su muerte en horas de esta madrugada. Con estos antecedentes comenzó una indagatoria por parte del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien finalmente decidió que el abrigado homicidio sur de la PBI quedara a cargo de esta indagatoria. Se manejaban dos hipótesis, una de ellas que podría ser un enfrentamiento de bandas rivales, considerando que el sector se generó este incidente en el pasaje de Roberto Valenzuela Llanos. Se producen numerosas denuncias por tráfico de drogas y también enfrentamientos de bandas rivales por disputas territoriales. Esa era una hipótesis que tenía con mayor fuerza el equipo contra el crimen organizado y homicidios. Sin embargo, con el correr de los antecedentes se pudieron abrir otras aristas. Tuvimos la posibilidad de conversar con el fiscal Sergio Soto del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía, quien se refirió a estas dos hipótesis que se manejaban por parte de la Fiscalía y por las cuales se dispusieron diversos peritajes al abrigado homicidio de la PBI, principalmente el levantamiento de herencias balísticas, también el testimonio de este adolescente de 14 años y su hermano de 7 años, como así también de la tía de estos tres menores que estaba en cuidado, de estos tres pequeños, porque sus padres se encontraban en un funeral en la comuna de Renca. Escuchemos las palabras que entregó asintantes de esta madrugada, bien digo, el fiscal Sergio Soto, respecto de este procedimiento policial. Una está vinculada a una balacera de bandas rivales que habría ocurrido un momento antes de estos hechos y también el uso de un armamento en el interior del domicilio. Se hizo el levantamiento de evidencias balísticas al interior de este domicilio y se contendió que efectivamente era solamente un proyectil, el que habría impactado en este menor, no encontrándose nuevos disparos al interior de esta propiedad. Con estos elementos y el análisis al interior de la propiedad, finalmente se descartó la posibilidad de haber generado este incidente con una denominada bala loca, bala perdida o un enfrentamiento de bandas rivales en el exterior de esta propiedad. El disparo se generó dentro del domicilio. Ahora, ¿quién lo realizó? Es lo que debe clarificar precisamente la Policía de Investigaciones. El subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicilio Sur de la PDI, se refirió también a esta información que ya fue clarificada por parte de los equipos técnicos, principalmente del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Se descarta, en primera instancia, que el disparo hubiese provenido desde el exterior del inmueble. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo al trabajo que se realizó en el lugar, se establece que el disparo es dentro del lugar en donde reside la víctima. Sí, la víctima solo mantiene un disparo en su cuarto. Sí, llaman atención respecto a esta investigación que en medio de los peritajes por parte de la policía no se encontró el arma, con lo cual se diría generado el disparo que provocó la muerte de este niño de 8 años. Es un antecedente importante a clarificar por parte de la Policía de Investigaciones. O sea, ya hablamos por ahora, este adolescente de 14 años fue trasladado hasta este cuartel de la Policía de Investigaciones para que tome o preste declaraciones respecto de los antecedentes que registraron al interior de este domicilio. Si había una cuarta persona, aparte de los tres que estaban al interior de esta propiedad, los tres hermanos. Y también ven el testimonio de la tía, quien fue en definitiva la que escuchó los disparos o el disparo y finalmente asistió a este niño de 8 años, quien lamentablemente murió al interior de este consultorio. Son antecedentes aún en desarrollo que deben ser clarificados en medio de la investigación tanto de la PDI como también por parte del Ministerio Público. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.